No hablas, preguntas, si nos podemos ver después Razones me sobran, pero aunque quiera no lo sé Siempre hay algo más, que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más, que a simple vista no se asusta la idea de lo que pueda suceder? Decirte quisiera algo que te haga sentir bien Pero es que hay algo más, que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más, que a simple vista no se ve? Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No pienses que olvido lo que me ha dado tu querer La llevo conmigo, así me puedo sentir bien Pero es que hay algo más, que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más, que a simple vista no se ve? No se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando ¿Qué más quisiera yo? Que ser feliz y darle amor, amor ¿Qué más quisiera yo? Vivir feliz y darte amor, amor Siempre hay algo más, que a simple vista no se ve Siempre hay algo más, que a simple vista no se ve No se ve Síguele No se ve No se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando Mira mami, mira, mira, mira QuePPo Que feo Pangem nos vemos Pero esto que está terminando Nos vemos